y el día de hoy vamos a tocar el videíto por ahí de la estampada de esta estampadita que nos dimos con él con el señor hito ya está referente a que prácticamente me calentado y nos ha salido mal más en el sentido que si hemos conseguido tanto esto como ahora pero al final nos ha salido caro porque no queríamos ahora pero no queremos a hitos o simplemente queríamos ahora y vamos a ir por siempre y pues no hemos estampado así que chicos lo dejo con el vídeo del día de hoy para que disfruten pues básicamente de mi sufrimiento así que nos vemos hasta la próxima y ya saben si les gusta comenten y bienvenido a mi garroba pájaro a mi árbol jimmy z d dice venga una kiki salvaje naoki dice cuenten cuantas barbaras van a salir mechi 7 dice se viene ya no vale no me sirve la lanza para apoyar tengo a 5 pero pero me sirve vale norman cano dice ojalá que no sean solo armas vale eso vino arma no salió bueno el ojalá salga un un oro vale venga fuerte suerte 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 apoya al canal apoya monetariamente si vale mi trabajo apoyarme con uno de los dos muchas gracias besito dragón el ventilador vale dice efe de favonius cristobal gammer 957 dice efe y random en sí dice el que quiera estar con blanca aprovechen para aparecer dos veces en los vídeos vale nada vamos por timidillas 5 timidillas timidilla 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 si no la hice pero ya no sería el primero de cuatro estrellas que se me resiste vale cuantas llevo bienvenido amiga roba pajaro a mi árbol faltan dos chicos dos y ya dos y ya super f mechi 7 dos y ya se acabó se acabó no más no salió no salió no salió ya no salió a mí me salió a la primera el gorón el ventilador no salió ya ya no voy a tirar más otro bat no voy a tirar más me resisto mande los pa'l cielo te lo quiero se lo quiero te lo quiero ese gorón se está resistiendo a muchos e incluso a las ballenas les costó sacar te lo quiero me resisto me resisto me resisto me resisto me resisto me resisto tirale más voy a llorar me va a salir mi papá no quiero no quiero no quiero no quiero no quiero tira hasta la morada y ahí para mechi 7 dice necesitas contenido el ventilador dice no se pudo eliminar músculo señor black naoki dice dale naoki dice efe pero qué mierda es esto dice jonk jonk dice dice dices que no pero por dentro lo anhelas sadoo bat dice no le pides más xp e gasten meneses dice jonk 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 dice el ventilador dice super mega re contra efe naoki dice que pedo con sean green jvin chess dice jonk jonk de todas las yo estoy cerca al piti pero me abandonaron las armas cristobal kamer 957 de todo voy a haber tocado de daiself el ventilador dice lmao no naoki dice dale a ito morgan griot bienvenido a mi garroba pajaro a mi árbol morgan griot dice voy a efe y meichi 7 dice después de la tormenta viene la alegría lichan don jensen dice jonk e gasten meneses dice cuantos bats entran naoki dice ove meichi 7 dice xd click random jensen dice xddddd el ventilador dice ove click random jensen dice jajaja buena esa sadovac dice conviene mas tirar de uno en uno sadovac dice dice normal canon dice en este punto es cuando se empiezan a buscar las tarjetas de crédito click random jensen dice estas muteado cristobal cammer 957 dice 30 ya estas en la tirada 45 mas o menos no estoy en la 40 50 estoy en la 50 ya estas muteado ya ya me quité el mute dice lol naoki dice estas muteado meichi 7 dice este pobre hombre se quebró por dentro el ventilador el ventilador f sadovac dice el descenso a la locura el gas de meneses dice el ventilador el único personaje que no quería y es el que mas me salió sadovac sadovac f click random jensen dice no ya no tires black random jensen dice es una regla que me funciona siempre xd que salga ito no pero no quería yo a ito 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 no lo haga compa no quería yo a ito dice a mi me salió un touma pero nada de gorós meichi 7 dice tira ya estas cerca notaviches dice me recuerda cuando no me salió dos veces el arma de uta o casi rompo mi pc y solamente me va a dar a ito ah bueno sabe amargo bienvenido amiga roba pajaro a mi árbol me sabe muy amargo la verdad no quería yo a ito xd el ventilador dice lmao gini zb dice xddddddddddddddd degasten meneses dice john gini zb benidicto panda dice estaba con un minuto de vila cuando salió ito o xdddddd Ya no lo disfruté, no lo disfruté la verdad, porque la Shangri me arruinó, no quería yo a Goró ya, me había decidido ya por Schengen, porque ya me había decidido por Schengen, pero bueno, mira nomás ahora, J. Vilches, dice.